¡Hola repollos! Hoy vamos a preparar un betún de merengue italiano vegano que queda exquisito, súper suavecito y no les puedo explicar el sabor tan rico. Si buscan un betún que no está tan dulce, que quede cremoso y que se sienta ligero, este es el betún. Vamos a comenzar agregando azúcar y agua a una ollita. La vamos a llevar a fuego medio y vamos a dejar ahí que comience a burbujear y no vamos a tocarla para nada, ¿sale? Y mientras está en ese proceso, vamos a agregar aquafaba a un bowl. Si su aquafaba está muy líquido, lo pueden reducir a fuego bajo hasta que quede como la mitad de la cantidad que estaba al principio, pero que quede más espesito. Entonces, si está un poquito más aguadito de como se ve aquí, le sugiero que lo reduzcan. Y bueno, vamos a batir muy muy bien hasta obtener esta consistencia que al voltear el bowl no se caiga nada, que quede muy muy esponjocito y que al levantar la paleta o el globo se formen estos piquitos que se ven aquí. Mientras tenemos listo lo de la aquafaba, el azúcar vamos a esperar a que llegue a 115, 116 o hasta 117 grados centígrados. Ya que esté en esa temperatura, vamos a quitar y recuerden por favor que no deben de tocarlo, no deben de mezclarlo ni nada. Solo dejen que burbujea así solito y si se comienzan a formar cristales de azúcar en los bordecitos, pueden utilizar una espátula de silicón para bajarlos, pero nada más. Entonces, ya que llegamos a esa temperatura, vamos a agregarlo en forma de hilo a nuestra aquafaba, teniendo muchísimo cuidado de que no toque el bowl, o sea, las paredes del bowl, sí, o las aspas de nuestra batidora. Ya que integramos muy bien el azúcar, vamos a ir agregando cubitos de margarina, mantequilla vegana, de uno en uno hasta que se deshaga ese cubito, agregamos el otro y así sucesivamente hasta terminar con toda la margarina. Vamos a batir muy 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 bien y le vamos a agregar extracto de vainilla. Seguimos batiendo, batiendo, la consistencia en ese momento va a ser como muy aguadita, como una sopa, pero vamos a seguir batiendo a temperatura media baja hasta que regrese a temperatura ambiente y comience a ponerse un poquito más fresquecito. Y ya pasado ese tiempo, debe de comenzar a lucir así nuestro betún, mucho más esponjoso, con un montón de cuerpo. Y listo, ya nada más al final vamos a sacarle burbujas de aire haciendo estos movimientos como en zig zag con una palita de silicón. Y vean qué chulada, queda muy 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 suavecito, queda muy bueno de sabor, tiene muy buena estructura, se conserva completamente como lo estemos pipeando, así queda. Y pues nada más, les recomiendo que cuando estén haciendo su pastel, lo metan al refrigerador para que se afiance todavía mucho más. Y nada más, si van a añadirle color, les recomiendo 100% que utilicen colorante en gel y no colorante líquido, para que no afecte la consistencia del betún. Y nada, espero que les guste, gracias por ver el video, suscríbanse para que puedan ver más videos de este tipo, denle like si les gustó, prendan la campanita, comenten, eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en la próxima, bye!